Ruba vini Naka vini gula sajike Vigoce nga yeyubi ruba Negudisheniluna vini Vini vidi ishtija Ragu talleni kalagi panine Negala jika vigoce Ragiaba ruba layu Vika guja Raka duza Riroba Raka gela Rivedu Rive gicciu Raka se Raka nisa Rijati pashubantani Vini genyuni Nipi di ishtija Geruni Vigoce Rasha duza Mi nombre es Soyla Santiago Cruz Soy de la comunidad de Latubi Ya me lo voy a tener tres años que me quedé sola Mi esposo falleció Y por eso es que me gusta cultivar el maíz Porque esto es mi alimento que tengo Para que voy a poder salir adelante El año en cuando Se dio a conocer la contaminación del maíz aquí en la sierra Pues Nosotros sentimos una agresión muy fuerte Entonces dijimos no podemos dejar que nuestro maíz Quede a la deriva O quede a merced de lo que decidan otros Porque es nuestra vida Entonces tenemos que luchar por él El campesino y la tierra son como uno mismo Pues no lo ven así como O sea el campesino cuida la tierra No dicen no pues le voy a echar tal cosa Y ya para que yo produzca más Es como yo te doy para que Para que me des Es como una simbiosis Cultivando tu terreno Forma parte de la resistencia Del territorio donde vives Que la mejor la fruta Que la mejor laarı ¿Dónde está? Que la mejor la fruta raíz sheila Que la mejor la fruta Aquí no me gusta Mi amiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video